¡Seguro! ¡No más que no queremos razonar! ¡No me importa y adiós! ¡Hola Jodowers! ¿Cómo están? Soy yo, su amiga la siempre virgen Acuerpados y subliminals La coloreteada Yo les tengo un video bien perriches para no variarse Las voy a enseñar Cómo ser una edecan Del Oxxo para que triunfen En perritsimas Jotas Y me vine Jotas me atreví En Lilliputiense En Ninfa del Bosque Jotas, así que ¡Comencemos! Lo primero que necesitas para ser una edecan Del Oxxo es ser bien Perritsima Jota Tener la actitud Por el corazón Lunas Transformación Transformación Llamar la atención Sentirte elegante Eso es lo que a ti te gusta, corazona Ven a cogernos muchachos Inclusive puedes invitar a tu grupo de Jotamigas Las pájaras Las pájaras Pero mija No te esfuerces demasiado Si eres una reptiliana Una ancestrana Antes de Yuri Porque te nos puedes desmayars No te esfuerces 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 Demuéstrale, Mitzi, que tú sí tienes lo que una mujer necesita Porque a ti nadie te va a bufar, mana Porque no tiras veneno, no que muy perra, no compares juventud con experiencia, nena Nunca he comparado juventud con experiencia, Laura Bozzo, pero aquí andamos Te equivocaste, te equivocaste Te equivocaste, mi amor, no soy nada broso No soy nada broso Vengo en Christian Bats Si, soy perra, y lanzo la muerte de la primera Me enamoré de tears en un vapor ¡Exto chicos! 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 ¡Córrele mami, córrele mami, que ahí vienen unos travestis a bailarse en la pista! La calle, tu pasarela, Jotasha, la gente, tu público, Mujeruja, recuerda siempre salir bien glamurosa, que no te vean opacada. Me llamo Ceci, vivo en el centro. ¿Centro de aquí? Ya. ¿Dónde trabajas? Ahorita estoy en espera de un trabajo porque vamos a abrir una taquería y vamos a vender tacos. Ok. ¿Por aquí? Sí. ¿Para ir a visitarte? Ya. Bueno, nos vemos. Transparentosa Ceci. Ajá. Muy sexy la Ceci. ¿Ustedes dónde viven? Por aquí cerca, pero acabamos de venirnos para acá a vivir. Ah, sí, ¿de dónde vienen? De Tijuana. Oh, yo acabo de venirte, tengo como una semana también que fui a Tijuana. Son de allá. ¿Fuiste a trabajar allá? A pasear, a tomarme fotos allá al centro y todo. ¿Qué saben? Ya. ¿Eres un modelo? No, pero ahí más o menos. Ah, bueno. Nos vemos, amiga. Gracias. A ver si no, nos vemos. Es que la por acá entre esas, ahí la me encontré. Ok. Ok, pues. Gracias. Ahora sí, Mixi, demuestra que eres todo un edecán de Loxo. Ah. Saludos por el lleno de Coca-Cola. Siempre pendiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Su sonido me va sediciendo, dejándome llevar por la noche. No sabemos que funciona, como es esto que funciona. Hey tu que me ves, que me posas estúpida babosa, porque yo rostrazo cuerpazo de cara bonita y boca chiquita. Yo lo voy a decir, no necesito que anden hablando por mí. Con una carrera tan icónica, elevada, maquillista profesional de la alta costura, me siguen pasando ese tipo de situaciones. Uy, es que estoy bravísimo. Mejor espérense a que uno diga las cosas como son. Es que vengo de ganarme el cinquito de día a día, como yo soy una luchona y ustedes lo saben. Ok. Ah no, pues llego a la pulpería y está una de mis vecinas, estas bichas raras. Me dice, tan de buena mañana ya viene borracha, me dice la muerta de hambre. Y pues yo ando aquí, como lo ven libremente, nadie me viene correteándome. Estamos perdidas, perdidas, perdidas. ¿Cómo estás? Nadie me viene correteando para sacarme. Y le digo, yo viniera borracha o no, yo soy joven, soy linda, puedo hacer lo que me da la gana porque al menos no soy una vieja dejada como usted. No hago caso a las estupideces, pero sí me da mucho coraje. Sí, sí. Y cuando tengo la posibilidad de callarle la boca así, lo voy a hacer. Yo le dije, más falta de respeto a ella salir en esas pijamas para que la vea la sociedad. ¿Qué vergüenza? Muchos besos a todos. Este, como le digo, es... Hola, how are you? ¿Todo bien? Como si no hubiera un tomorrow. Y aquí, ¿a qué hora salen los mayates? Todos piensan de mí lo mismo que tú, que soy una odiosa. Pero quieren de mí lo mismo que tú, porque soy la odiosa. Por mí puedes nadar, igual me soñarás. Aunque te duela, perdón, yo soy la reina. Jada, güeras, es aquí mi ultra mega varonil videoblog. Ojalá y sea de su agrado. Recuerden suscribirse al canal porque estamos a punto de llegar. Vengan, ven, ven, vengan. Hasta mascotas, Jotas. Vengan, para que... Se quieren echar. Ya saben que a una siempre, siempre la interrumpen. Ay, Jotas. A darle like, a suscribirse, Jotachas. Que tenemos que llegar a las 60 mil activias. Ay, ya no aguanto, Jotas. Las varices y esos chiquis de Estados Unidos. Las pudietas, si quieren ayudarse a cooperar para la cámara. Ya saben, mándenme inbox a Colo Spears. Jotas. Agreguen mi Facebook en Perrísima. Ahí tiro mucho bufe. Les va a encantar, Jotas. Y pues nada, las quiero ver triunfar en ganadoras. Ya me voy con el chacal que está ya en el puente, Jotas. Que nada más se me queda viendo. ¿Y qué opinas, pita, de los chacales? Ay, babosa. Bueno, Jotachas, las amo. Mue, mue, en Perrísimas. Ganando como siempre los perritos. Ay, Dios. Le ponen los perros. Ay, ya. Ay, no. Mija, no te dejes. Estamos transmitiendo en vivas. ¿Ya no? Échatelo, échatelo. No. Échatelo. No te dejes, chicas. No. Muérdelo. Ay, ay. No te dejes, no. No te dejes. No te dejes.